A nuestro compañero, Fidel López Nelio. Un emotivo homenaje de cuerpo presente rindió el Partido de la Revolución Democrática a Fidel López Nelio, uno de los tres militantes de ese partido aquecidos en un ataque con armas de fuego de grueso calibre. Al filo del mediodía, el cortejo que partió de una funeraria ubicada en la colonia Reforma arribó a la sede local del PRD en Oaxaca. Ante la presencia de la viuda de Fidel López Nelio, el máximo líder del PRD en Oaxaca, Carol Antonio Altamirano, propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia. Brindemos un minuto de aplausos a la memoria de nuestro querido amigo y compañero Fidel Ernesto López Nelio. Se montaron guardias de honor en las que participaron el secretario general del PRD, Hugo Jarquín, el expresidente municipal de Jojocotlán, Julio Antonio Aquino, cuya voz se quebró al recordar a su correligionario. Fidel, no me queda más que decirte algo con lo que siempre llegabas a saludarnos. Hasta siempre, comandante, vives en nuestro corazón. Gracias, un abrazo fraterno a todos. Impactado por la muerte de su hermano menor, el subsecretario de Planeación y Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, Lenín López Nelio, habló de las cualidades de Fidel como ser humano, como político, como esposo y padre de familia. Tengo la voz quebrada, pero es profundamente doloroso perder en estas condiciones a un hermano, a un joven talentosísimo, con hombre de convicciones, de principios, que era capaz de ganarnos el debate, la familia. Lamentablemente, lo asesinaron de manera cobarde. Vamos a exigir, como lo ha planteado ya el presidente del partido, que se pueda traer las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, porque no puede quedar impune. No podemos permitir que nuestros militantes, que nuestros cuadros, que nuestros hermanos sigan pagando con sangre y de manera violenta los costos de la violencia en Oaxaca. Los restos de Fidel López Nelio fueron trasladados a su domicilio en la Colonia Unión, donde se realizó una misa de cuerpo presente. A las cuatro de la tarde fue sepultado en el Panteón General. Con información de MBM Televisión.